Luchadores Obviamente la factura se paga Y la estoy pagando Pero fresero Quiero enfrentarte a un verdeo cabrón Energías me faltan Tendrá ya mayor Pero aquí te topas con un cabrón tijuanense Y solamente te digo Mientras el público esté como ahorita No hay quien para Tijuana Porque va a haber puro cabrón tijuanense Mencionas que al final la gente a veces critica y todo Pero la entrega del público frente a una facción Lo que puede hacer de Tijuana Y a un persona Con todo respeto Con todo respeto público Yo sé que Ya no veo igual que antes En la México de mamado Yo no veo Me muevo igual que antes Pero tengan en cuenta 33 años de carrera Soy de los pocos luchadores Que trajeron la lucha extrema Aparte de los pocos luchadores Que hacen pendejos arriba del ring Obviamente la factura se paga Y yo la estoy pagando Pero desgraciadamente este es mi deporte Y si no lucho me muero Lo que les puedo decir Mientras me siguen apoyando Voy a seguir luchando Pero Recuerdo una cosa Halloween Dio todo Por el todo Lo vas a seguir dando ¿Por qué? Porque soy un cabrón tijuanense Halloween Al día de hoy Te preguntaría ¿Te arrepientes de haberte dedicado Justamente a esta A esta cuestión de la lucha extrema De haber entregado tanto a la lucha libre? Mira la verdad Yo la he pensado muchas veces Porque la verdad creo que De todas las facciones Yo he sido luchador más Y perdón que lo diga No es vanidad En realidad Más extremos Más arriesgados Me he aventado Hasta de lo más alto Y estoy muy lastimado La factura Tarde o temprano llega El karma Tarde o temprano llega Pero público Tengo más de 30 años Entregándolo a ustedes Hoy Uno que otro me abuche Dicenme que estoy viejo Camino mal Tienen mucha razón Pero saben qué Les dediqué 30 años de mi vida 30 años de mi vida A lo mejor Nunca me hice pendejo Todas las lecciones que traigo Las traigo por ustedes Y no me arrepiento Por una cosa Los hice por amor ¿Por qué? Porque aquí Toda sigue habiendo pasión Y lucha de mi vida ¿Hasta cuándo parar Halloween? Buena pregunta La verdad Yo ya pienso parar Pero Como le he dicho Desgraciadamente Me gustaría que la gente me dijera De 50 a 2 me dicen Ya estás viejo Pero que todo el mundo me dijera Ya estás rojo Ya estás viejo Acabado Pero Tú lo viste hoy La gente me apoya Y qué puedo hacer Qué chingada madre Gracias Bendiciones Y aquí estoy Algo voy a preguntarte En cuanto a salud Cómo Cómo vas de la recuperación Primera de salud Como lo digo Mucha gente Me ha criticado mucho Porque estoy muy flaco Una cosa Te lo digo con todo orgullo Estoy flaco ¿Por qué? Porque me limpie de todo De drogas Anobólicos De todo Y este es mi Cuerpo normal Pero la gente No lo comprende Pero del lastimado Si estoy muy lastimado Una operación De un hombro Cuello Y el otro hombro Y es una operación Que de verdad Me hace retirarme De la lucha libre Pero el doctor me dijo Opérate Y ya no luchas Y dije No ni madre Porque si no luchas No me muero Entonces Sigue luchando Y el día que te truenes Ya te operas Y aquí estoy Preguntarte a veces El compañerismo ¿Ha recibido apoyo De parte de tus compañeros? ¿Ha recibido algo? Sí, he recibido mucho Mucho apoyo De compañeros Señor Negro A Casas Que bendiciones Por su familia A su compañero A su familia A su familia Pero como les he dicho Yo ahorita Creo que todavía Puedo seguir adelante Un poquito Y el día que ocupe de ustedes Y el público Yo les pido Lo que más me gusta Porque A pesar de que estoy lastimado Me dicen que me retire Pero si me retiro Y no lucho Me muero Entonces prefiero Darles el espectáculo Y el día que ustedes digan Adiós Adiós Muchísimas gracias